Yo, como de costumbre, en los medios que yo he trabajado, hacer un programa de calle al equipo de operaciones y me he estado en el estado de los 14 años que empecé a televisión, entonces que caballeros inocentes, siento que el equipo de operaciones es el alma de un canal. No somos nosotros quienes estamos en esta talla, son ustedes quienes siempre al menos lo veo así, los camarógrafos, los jefes de piso, los de cámara, los videotélicos, los sonidos, y nos muestran a nosotros lo que somos capaces de hacer al aire. Si no fuera por su trabajo, nosotros no lo sabíamos. Entonces, en mi nuevo año aquí, yo no podía esta tradición dejarla a un lado, por eso he tenido este detalle para cada uno de ustedes, gracias por su entrega, por su dedicación, por su personalismo y sobre todo por la amistad. Son un equipo maravilloso y espero que puedan tener una Navidad hermosa. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.